Estamos evaluando los trabajos de rehabilitación en la refinería de Salamanca, Guanajuato. Hemos invertido para levantar esta refinería, como lo hemos hecho en las seis refinerías del país. Solo aquí en Salamanca se han destinado 5.200 millones de pesos para la rehabilitación. Claro que esto nos está dando resultados cuando llegamos al gobierno. Esta refinería tiene una capacidad de procesar 90.000 barriles diarios. Ya este año vamos a estar procesando 110.000 barriles diarios. ¿En qué consiste la rehabilitación? Bueno, se tienen que modernizar las plantas. Todo esto ayuda mucho también para que no haya contaminación. Porque estamos en la ciudad de Salamanca, como en el caso de Cadereyta, en Nuevo León y en Minatitlán. Tenemos que cuidar que no se contamine, que lo que tenga que ir a la atmósfera no sea dañino para la salud de la gente.